Hola, te doy la bienvenida a mi canal Estrellita Home, en este vídeo de Amigurumi te explico cómo realizar un conejo Antes de iniciar te muestro qué significan las abreviaturas que voy colocando en las indicaciones de cada vuelta Comenzamos con el cuerpo realizando un anillo mágico de 6 medios puntos ¡Suscríbete al canal! Seguimos con la segunda vuelta donde vamos a realizar aumentos tejiendo 2 medios puntos en cada espacio ¡Suscríbete al canal! Amarramos el anillo mágico para que no se suelte y escondemos el hilo por atrás ¡Suscríbete al canal! Continuamos con la tercera vuelta tejiendo la siguiente secuencia un aumento de medios puntos y en el siguiente espacio un medio punto ¡Suscríbete al canal! Desde la vuelta 4 hasta la vuelta 8 no realizamos aumentos vamos a tejer un medio punto en cada espacio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continuamos con la vuelta 9 tejiendo una disminución Cerramos dos medios puntos juntos y luego un medio punto Repetimos la secuencia hasta completar la vuelta Ahora rellenamos Cerramos y dejamos suficiente hilo para unir a la cabeza Continuamos con la cabeza realizando un anillo mágico de 6 medios puntos Seguimos con la segunda vuelta donde vamos a realizar un anillo mágico de 6 medios puntos Y vamos a realizar aumentos tejiendo dos medios puntos en cada espacio ¡Suscríbete al canal! Amarramos el anillo mágico para que no se suelte y escondemos el hilo por atrás Continuamos con la tercera vuelta tejiendo la siguiente secuencia Un aumento de medios puntos y en el siguiente espacio un medio punto ¡Suscríbete al canal! Seguimos con la tercera vuelta con la secuencia de un aumento de medios puntos Seguido de dos medios puntos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En las vueltas 5 y 6 nos realizamos aumentos Vamos a tejer un medio punto en cada espacio Continuamos con la tercera vuelta con la vuelta 7 tejiendo un aumento de medios puntos seguido de tres medios puntos Música En las vueltas 8 y 9 no realizamos aumentos, vamos a tejer un medio punto en cada espacio Música Ahora vamos a colocar los ojos entre las vueltas 6 y 7 Música Dejamos 5 puntos de distancia entre los ojos Música 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 Seguimos con la vuelta 10 tejiendo una disminución Cerramos dos medios puntos juntos y luego tres medios puntos Música 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 Continuamos con la vuelta 11 tejiendo una disminución de medios puntos y luego dos medios puntos Música Ahora vamos a coser la nariz utilizando hilo rosa Música La colocamos entre las vueltas 8 y 9 Música 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 Seguimos con la vuelta 12 tejiendo una disminución de medios puntos y luego un medio punto Música 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 Continuamos con la vuelta 13 tejiendo 6 disminuciones Luego para cerrar cortamos el hilo y con la ayuda de una aguja lanera lo pasamos por todos los puntos para luego apretar No, 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 no No, 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 no Ahora unimos la cabeza al cuerpo Continuamos con las orejas realizando un anillo mágico de 4 medios puntos de medios puntos y en el siguiente espacio un medio punto repetimos una vez más amarramos el anillo mágico para que no se suelte y escondemos el hilo por atrás continuamos con las vueltas desde la 3 hasta la 5 tejiendo un medio punto en cada espacio y y y y y y y y seguimos con la vuelta 6 tejiendo un aumento de medios puntos seguido de dos medios puntos y 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 2 medios puntos. 2 medios puntos. 3 medios puntos. Cerramos y dejamos suficiente hilo para unir a la cabeza. Repetimos el proceso para la segunda oreja. Ahora unimos a la cabeza. 2 medios puntos. 2 medios puntos. 2 medios puntos. 3 medios puntos. 3 medios puntos. 4 medios puntos. Continuamos con los pies realizando un anillo mágico de 6 medios puntos Luego desde la vuelta 2 a la vuelta 6 tejemos un medio punto en cada espacio ¡Suscríbete al canal! Cerramos y dejamos suficiente hilo para unir al cuerpo Repetimos el proceso para el segundo pie Ahora unimos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguimos con las manos realizando un anillo mágico de 5 medios puntos ¡Suscríbete al canal! Luego en las vueltas 2 y 3 tejemos un medio punto en cada espacio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cerramos y dejamos suficiente hilo para unir al cuerpo Cerramos y dejamos suficiente hilo para unir al cuerpo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continuamos con la cola realizando un anillo mágico de 5 medios puntos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguimos con la segunda vuelta Seguimos con la segunda vuelta donde vamos a realizar aumentos tejiendo 2 medios puntos en cada espacio ¡Suscríbete al canal! Amarramos el anillo mágico para que no se suelte y escondemos el hilo por atrás Luego desde la vuelta 3 hasta la 5 tejemos un medio punto en cada espacio Continuamos con la vuelta 6 tejiendo 5 disminuciones Antes de terminar con las disminuciones rellenamos Luego para cerrar cortamos hilo y con la ayuda de una aguja lanera lo pasamos por todos los puntos Para luego apretar Ahora unimos al cuerpo de tal forma que el conejo pueda quedar de pie Y así queda el conejito Gracias por mirar este video Si te gustó te invito a que le des un like y te suscribas al canal